Acabo de entrevistarme con ambos y el parte médico que está por salir indica que están bien de salud, tanto física como psicológica, están bien atendidos, se van a reunir en pocos minutos con sus familias que ya están en Bogotá y vienen de casi todas de Casanare, los parientes, esposas, madres. De manera que hoy este par de héroes de la patria pues tienen cercanía con los suyos y tranquilidad después de haber sufrido no solo un terrible combate mortal para la mayoría de sus compañeros con alevosía por parte del Ejército de Liberación Nacional, sino también haber sido secuestrados durante tres semanas cuando fueron privados de la libertad. De manera que gracias a Dios estamos ya con los dos soldados entre nosotros, cercanos a los suyos y ojalá no volvamos a repetir estas situaciones que son tan absolutamente rechazables en el futuro. La parte previo que tengo es que se encuentran bien física y psicológicamente. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.